El tren pasa por la esquina de la casa donde te besé Bajo el roble viejo un aparatejo añejo Alguien desechó Lo miramos y tanta pena nos dio Que lo llevamos a casa Donde se quedó y ahora ocupa la habitación Junto al florero y el colchón Y vivimos felices Incluso los días grises del chaparrón Y vivimos felices Incluso los días grises del chaparrón La vereda quedó sola a la espera De su amigo de cordón Bajo el roble viejo un aparatejo añejo La abandonó La miramos y tanta pena nos dio Que la llenamos de flores Y ahora es una pequeña plaza Y ahora es una pequeña plaza que miramos Desde la terraza cuando hace sol Y vivimos felices Y vivimos felices Incluso los días grises del chaparrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!